. Acá lo que hago yo prácticamente es sumar esfuerzos. Como el deporte ya evolucionó a ser deporte olímpico, por ejemplo el club ahorita, con los skaters que estamos, es el primer grupo de skaters que viene entrenando a nivel deportivo. Esto es unión entre comunas, suena los barrios, suena el bombo. Unión de mentes, cómo te sientes, alianza entre comunas siempre presente, ritmas conscientes con el aca, con el ex y mi crew de FC, semillas del futuro, muchos grafitis en los muros, sueños reales, sensacionales de Medellín, como una 13, 7, 4 y 3, 60 de San Cristóbal, ya llevamos más de un mes. La visión de la abuela o el rol de la abuela es también ser como la mediadora, la voz de estos movimientos. También es como esa figura del trabajo que no representa como un tipo de edad solamente. Entonces podemos mezclarnos y trabajar juntos los jóvenes con los adultos. Los adultos con toda esa experiencia y toda esa historia que tienen también del territorio, del conflicto, de esas formas también de lucha y de esperanza que han tenido. Entonces, pues juntar toda esa experiencia con las ganas de crear y de resistir de los jóvenes es como lo que complementa todo esto que hacemos, ¿cierto? Por eso la siembra, por eso el rap, porque la siembra vincula a los adultos y el arte y el rap vinculan a los jóvenes. Como nuestro caballito de batalla, así le decimos acá, ha sido reconocer como esas víctimas de la Operación Orión, ¿cierto? Juntarnos también con estas mujeres que todavía están buscando los cuerpos de sus familiares en la escombrera. Entonces, como el mayor impacto es estar con estas mujeres, acompañarlas, no dejar también que sus esperanzas y sus luchas caigan. También es tomarnos estos territorios con otros mensajes, ¿cierto? Por eso la siembra, por eso los murales, por eso el rap. Pasan con pasos mi frase, mi estilo, mi ritmo, sentimos el arte. Unión entre comunas, siempre adelante. Sueños que van en felicidad, uniendo mente, esconden la cab en las producciones, con Dj One, rompiendo fronteras, suenan los bombos en las aceras. Todos los de acá me dicen abuela. Y me dicen así, pues porque, por el que siempre he tenido contacto directo con todo el que ha llegado acá. Y con las personas que conformamos el grupo, pues mucho más. Porque a través del tiempo he ido acercándome más y más a los muchachos y a la gente que llega. Y pues les he podido servir en la forma en que yo puedo servir. Que es aconsejando, abrazando, queriendo. Un momento de mi vida que me encontraba muy mal. Y pensaba que ya me iba a morir y que el mundo se había acabado para mí. En esos días, uno de los nietecitos míos resultó sembrando con un muchacho de acá, acá. El niño empezó a sembrar con él desde hace como seis años. La misión de él no era directamente enseñarles a rapear. La misión de él era enseñarles a sembrar y explicarles por qué sembraban. Luego, el niño le pedía permiso a la mamá y le decía que lo dejara ir, que vea que el muchacho, que era rapero, que él les enseñaba a sembrar. Bueno, a nosotras nos pareció muy raro que un rapero les enseñara a sembrar a los niños. Sigo sembrando con aliento el pueblo que ha sido abatido, caído por defender sus ideales, reemplazados pero no olvidados en el campo de batalla. Mi nombre es Aka, rapero y agricultor de la ciudad. Unión entre comunas nace aproximadamente desde el 2011, 2011-2012. Crece a raíz de decir, si la violencia nos mueve, nosotros también nos movemos a otros territorios. Tenemos acciones históricas de más de datos de tiempo en distintos territorios, pero la unión entre comunas permitió ir y andar a otros territorios, a otros espacios de la ciudad. ¿Por qué unión entre comunas? En una ciudad donde es muy pequeña en realidad, pero en realidad también es un pañuelo, donde uno se encuentra un solo agente, muchos territorios no conocen el otro territorio por miedo. En el 2011-2012 se habló de las fronteras invisibles en la ciudad, y esas fronteras invisibles no eran tan invisibles, son visibles, ¿cierto? La comunicación, digamos, de medios de comunicación y demás comenzaron más o menos sobre hablar de las fronteras invisibles en el 2010, ¿cierto? Y la policía empezó a legitimar esas fronteras invisibles. Empezamos a pensar una estrategia de cómo ir vinculando, ¿cierto?, cómo ir vinculando otros territorios y otros espacios, ¿cierto? Una dentro de las líneas fue el ciclohopper, ¿sí?, que entonces son varios raperos, vamos a un territorio. Por ejemplo, uno de los primeros ciclohoppers que hicimos fue a Castilla, salimos desde aquí desde la 13, ¿cierto?, y nos fuimos a Castilla, a Ciudad Frecuencia. Y allá terminamos sembrando, rapeando, demás, ¿sí? Y ahí también era como la marca, que conocieran ese otro colectivo y esa otra gente que está haciendo cosas. Esas estrategias eran cómo ir vinculando y que otros conocieran esa otra parte de la ciudad. Porque en una ciudad de servicios, o sea, nosotros ya hace rato pasamos de ser una ciudad industrial a una ciudad de servicios, solo se está mostrando la ciudad para el turista, pero no se le está contando para la gente del territorio. Entonces, ¿cómo uno hace que otros personajes conozcan ese barrio, pero también lleguen donde las personas que conocen el territorio, ¿sí?, y contando su lucha, su formación. Entender que Medellín solo su planeación fue solo en algunos barrios. Por ejemplo, acá no estamos en Comuna 13, Medellín, y solo Comuna 13, Medellín fue planeado hasta San Javier número uno. Pero el resto, que son los 25 barrios de alrededor, los 24 barrios de alrededor, fueron construidos por la gente, ¿cierto? Y en este territorio, en especial, Comuna 13, Medellín, hubo 20 años de ausencia del Estado. Esa es nuestra intención, con lo de la unión entre comunas, es mandar el mensaje de que a este territorio, este país y esta ciudad nos pertenece. Nosotros crecemos dentro de una filosofía que es básicamente la que nos tira la línea y la metodología, que es AgroArte, Colombia. Y desde ahí hace tres cosas interesantes. Uno que es el tejido social, otro que es el intercambio intergeneracional. Y el tercer elemento, que es la reapropiación del territorio. Esto es unión entre comunas. Suena los barrios. Suena el bombo. Es nuestra propuesta de lucha y acción. El tercer elemento, que es 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 el tercer elemento, que Gracias.